¿Cuántos años serían? Durante todo el año vamos a tener eventos que hagan recordar estos 50 años. Este es un instituto que tiene distintas carreras que no son de educación docente. Entre ellas, por supuesto, la emblemática y con la que comenzó el instituto es la de asistente social, que después se reconvierte en la carrera de trabajador social actualmente. ¿Cuántos años serían? Esa carrera es una carrera de cuatro años y es la que mayor alumno tiene en este momento en la institución. El edificio fue inaugurado en el 2010 prácticamente, o sea, es nuevo. Nosotros funcionábamos en una escuelita que se llamaba la escuelita Churrasco, una donación de la familia Alamana que tenía cuatro aulas en su momento y que estaba bastante viejita. una lucha de alumnos y profesores que lograron llegar a este proyecto y concretarlo. Bueno, ¿suficiente motivo para investigar estos 50 años? Totalmente, hemos crecido bastante así.